Espargot de Tijuana. Espargot, y sí, ya empezamos a ver muchos off-bees. Es muy buena opción a off-shield, y sobre todo porque Beach viene por arriba, ¿no? Entonces, Beach, ¿qué puede hacer? ¡Ay! ¡Uy! Justo iba a decir, ese rebote puede hacer mucho daño. Ha estado tirando finishing touch desde dobles todo el día. Yo creo que es una de las opciones que más he visto, más que Crosslash. Definitivamente más que Blade Beam. Sí. Ha sido espectacular lo que ha tratado de hacer, pero no me parece la opción más óptima. Por lo pronto, eso sí está dominando, eso sí está cavando aquí con el machete reversible para llevarse la primer stock de Leaf. Y no, y también hay que tener muy en cuenta que el matchup está bastante fuera del escenario. Peach puede hacer muchísimo daño con esos rabanos. Cloud con uno de los peores regresos del juego sin el limit. Entonces, Leaf tiene que aprovechar mucho la ventaja cuando esté fuera del escenario Cloud. Más que nada me parece ser que le tiene que poner un poquito de frío y jugar con más inteligencia porque en este modo vehemente, en este modo violento, está saliendo para pagar los platos rotos. Ya está un stock completo debajo. Buen, excelente counter ahí del Cuchy Crusader para evitar el daño, pero de todas maneras se mantiene vivo. Espargo que nomás no cae. XRT Espargo por fin pierde su primer stock. Y sí, hay que hacer mucho daño. Ahí vienen los combos con Peach. ¡Uy, mira qué bonito! ¡Uy, ahí es un pequeño error, pero bueno! El Uber también que llega para salvar. Y un pequeño error ahí, bastante costoso para Leaf. Ahí puede haber hecho mucho daño. ¡Oh, de nuevo! Ok, la paciencia de Leaf está ya haciendo mucho, mucho mejor trabajo. Tampoco ha leído esos momentos de vulnerabilidad después del... ¡Uy, el Rift! ¡Uy, no! ¿No tiene salto? Digo, no tiene Airdosh, perdón. ¡Oh, el error de parte de Espargo no se agarró! No, quiso ahí buscar un trade o algo, pero... ¡Uy! Sí, no lo tuvieron. Vamos a ver qué puede hacer en estos momentos. El Titán de Querétaro. Los locales yo los puedo ver a los ojos en estos momentos y están emocionados. Quieren ganar, quieren tener una victoria en este stream principal, pero Espargo les dice a Nice. Todavía no. Ya casi junta este límite. ¿Qué puede hacer con el daño? ¡Qué confirmación! ¡Cuarenta y seis grados! ¡Oh! ¡Espike! ¡Un loco! Y además empiezan a gritar hasta groserías. Este stream es PG. ¿Qué les pasa? ¡No, no, no! ¡Qué pincelada nos acaba de regalar este chamaco! Es un prodigio. Y justo claramente se ve el dominio del macho. O sea, Espargo está haciendo cosas muy buenas. Peach está queriendo llegar por arriba, flotar por arriba. Te puedes acasar con Updills, con Upbees. Vas a querer llegar por abajo. Y lo peor de todo es que era cuando estaba jugando mejor Leaf, ¿no? Exacto. Podía haber un comeback. Sí, o sea, y exactamente, Leaf hizo todo lo que tenía que hacer. Empezaba a sacar el comeback y, pues, bueno, Espargo reaccionó lo pobre de rápido. Recibe un... Me parece que fue Bakker después el Forward V, el Cross Slash Limit, y confirma con ese Spike espectacular. Los expertos le dirían Meteor Smash. ¡Uy! ¡Qué locura! Vamos a ver cómo se repone claramente. Y otra de las cosas que me fascina ver, este es otro de esos... Me gusta llamarlos match no legales, porque los dos, 16 y 13 o 14 años, jovencísimos, demostrando que esta... Y está jugando muchísimo, muy buen espacio, puro neutral, está haciendo puro castigo de estar jugando súper inteligente y súper limpio el neutral. Te digo, creo que una de las cosas que veíamos desde el juego pasado, desde el primer stock, se ve muy acelerado, Leaf, y eso es lo que le está costando muchísimo trabajo. Y ahí sí. Y ahí dicen que esos Roy los mata. Sí. Esa es la nueva Cross Slash. Aquí, Limit Cross Slash, ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Lo que sí es que es mucho daño. Y también hay que tener mucho en cuenta. Espargo es un jugador muy paciente, muy inteligente. Y, o sea, con Espargo lo peor que puede ser es estar haciendo spot dodges. Los castiga casi todos. Es tremendo este niño. Totalmente de acuerdo. Por lo pronto ya tiene Limit y puede hacer muchísimo, muchísimo daño. ¿Cuál es la opción? Trata de ir hacia adelante, se lo guarda. La paciencia. De forma inteligente, tal vez lo tenga que mantener para regresar. Lo sabe, pero lo utiliza de forma ofensiva. Súper inteligente a los dos. El Cuchy Crusader, sí. Súper inteligente a los dos. Espargo queriendo cazar. Ahí el regreso, Leaf. Muy inteligente, reaccionando rápido con ese counter. Pero la interacción no fue a favor de ninguno de los dos. Y regresamos al neutral, que ya está un poquito a favor de Leaf. Pero lamentablemente los stocks y el porcentaje no lo es. Comete el error, Leaf. Va con el dash attack. Y va por el backer. No lo logra, pero el caderazo no es suficiente. Excelente D.I. por parte de Espargo, que además demuestra que tiene ofensiva superior. Pero le pone la corona. El coronazo forwarder. Se termina llevando el primer stock de Espargo, pero Leaf está abajo significativamente. ¡Uy! Se murió. Justo iba a decir... Uy, ahora Espargo tiene un Rábano en la mano. Voy a hacer muchos combos, ¿ok? Interesante la interacción ahí con el Rábano. Vienen los combos de nuevo. Muy paciente Espargo y sabiendo cómo ocupar su... ¡Uy! Aquí castigo. La verdad es que la paciencia de Espargo es la que está ganando aquí. Leaf se ve urgido de comenzar sus combos y cada vez que comete el error, Espargo lo castiga de forma óptima. ¿Sí, no? ¿Y el castigo? ¡Oh! No es el correcto. Incluso no es la opción más rápida por parte de Peach. Ese forward tilt. Vamos a ver qué puede hacer en estos momentos el muchacho de Querétaro para mantenerse en la Will & Bracken. Aquí viene la opción. ¡Uy! No va a llegar. No. Sí. Cloud sin salto no va a llegar nada. Entonces, eso es lo que voy a usar. Tiene esa oportunidad. O sea, tiene la forma de quesearlo, de robarlo así con un buen edge guard. Vamos a ver si lo logra. Y el macho está, insisto, tiene Peach bastantes cosas afuera de stage, pero no puede romper el neutral de Espargo. Esa paciencia y esa lectura que está haciendo aquí. Vienen los combos. ¡Uy! Tenía la oportunidad. No lo logra. Era lo que Querétaro necesitaba. La corregidora no llega. ¡Uy! Peligroso. Y Espargo lo puede cazar hasta arriba. Pensé que iba a ir por el OP. ¡Se acabó! ¡Uy! Toda y cada... Todas las opciones cubiertas evita con el Direction Alert, el Forwarder, pero está ahí el Blaze Beam y se termina llevando el segundo juego. Vaya que este niño, ya lo decimos, es el prodigio. Es el prodigio. Y no solo en México, ¿no? Ha competido en Estados Unidos y le va igual de bien. De hecho, sería de no ser porque está ahí Elegant, posiblemente este niño sería ahorita el número uno de la región de ahí del sur de California. Totalmente. Y bueno, vamos a ver si Leaf va a hacer un cambio de personaje. ¡Oh! ¡Sí! ¡Viene Bayonetta! Ok, Bayonetta y el Cloud es un macho que vimos bastante en cuatro, pero funciona bastante diferente aquí. Cloud no va a matar tan rápido y Bayonetta no se lo va a robar hacia arriba, pero se lo puede robar hacia afuera quitándole los saltos, tratando de limpearlo. Y pues bueno, vamos a ver. Battlefield también se puede ir muchos combos hacia arriba, arriba, arriba. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a Bayo? Así es. Y con esas tres plataformas es el ambiente ideal. Bayonetta está aquí en su ambiente natural. Vamos a ver si logra hacer algo en estos momentos. Por lo pronto, al menos se empieza a ver que en el neutral sí hay un resultado muchísimo más conveniente, aunque aquí Espargo logra el castigo efectivo. Y anda vayendo otra vez por la cochinada. Este niño es totalmente cero piedad. Cero miedo aparte. O sea, muchas veces vas con Cloud buscando la esquina, te puede costar muy caro, pero... Uy, buscando ahí. Uy, quiere sacar las elegantes aquí. Quiere conseguir un stock rápido. Creo que es lo que le ha estado faltando a Leaf. Esa sensación de tener un poquito la ventaja, porque tiene que estar yendo él. Y Espargo es el que lo está castigando, porque obviamente... Uy, aquí viene el castigo. ¡Se acabó! ¡Qué buen reacción! Witch time. Y le pone el taunt además, para un poquito de sal. No, claro. Vamos a ver si... Ese taunt que también te guste a ti como jugador, ¿no? De, ok, sí se puede, sí se puede. Mírame nomás. Y esto es lo que estaba buscando precisamente la gente de Querétaro. En el venue, los gritos empiezan a sonar. La esperanza no ha muerto. Leaf empieza a jugar bien. 40, 50 por ciento. ¡Oh, y todos esos daños! 60, mira nomás. Estamos en el número mágico. Todos, pónganse rubor, porque estamos viendo el número del amor. Parece que estamos viendo Smash 4. Entonces, Leaf está haciendo un excelente trabajo con Bayonetta. Bayonetta, insisto, mucha gente dice que está en silla de ruedas. Sí está nerfeada, pero definitivamente no es un mal personaje. Y Leaf lo está demostrando en cada, cada stream que está haciendo. ¡Y de nuevo! ¿De dónde salió eso? Espectacular. Y les pone el bailecito completo. Sí, vuelta completa. Los que algunos dicen que es la Hidokojima set. Dicen que si se pusiera la corona... ¡Oh, Dios mío! Se fue hacia adentro del stage. Está bien. Muchísimo daño. Espargo con muchísimos problemas para regresar. Ya era mucho. Espargo ya lo está cazando. Pero la verdad es que lo que estamos viendo jugar a Leaf en estos momentos, nadie, nadie se lo esperaba. La opción de Bayonetta ha sido maravillosa. Dos estores de ventaja para Leaf. Obliga a Espargo a ir por él. Cloud tiene muy buenos aproches, pero si no los estás midiendo bien, te puede costar mucho. Muy bien. Lo pone en la orilla. Leaf le está empezando a permitir crecer a Espargo, que nunca es bueno, pero aquí está la opción. ¿Le quitó el salto? No, ya no. Regresa. Muy bien. Ahí está el dash attack. Uno de los favoritos de Espargo. Espargo ya no tiene la opción en estos momentos. Uy, bien, buen, excelente. O Espargo va por él con crosslash. Espargo yo creo que es uno de los mejores top players en clavar smashes. Todos los ejecuta de forma espectacular. A mí me impresiona el hit ratio de los up smashes. De los up smashes, ajá. La verdad es que no es un movimiento nada rápido, pero Espargo siempre está ahí. Vamos a ver, regreso a la plataforma. Como les decíamos, poco a poco, Espargo comienza a ganar momentum y se termina llevando ese stock con el backer. Espargo está herido, pero no muerto. Y con ese reche es peligrosísimo. Y también peligroso Bayo teniendo problemas para matar, digo, eso es lo que le costó en este match hoy. Es CDI. Sí. Yo creo que estaba queriendo hacer un tilt o algo, porque CDI se fue derechito, totalmente, horizontalmente. Uy, uy, uy. Vienen los baneos. Banea Kalos. Ahí sí le alcanzamos a entender. Vamos a ver si depende del counterpick que escoja. Es lo más probable es que vamos a otro Pokémon Stadium. Sí, no, pero yo también estoy pensando, si depende del counterpick el stage, si Lee va a quedarse con Bayo o va a cambiar a Peach, no lo sé. A estas alturas, yo no. Aunque me llevaran a... Aunque me llevaran a Pollo. Aunque me llevaran a Pollo. Me quedaba con Bayonetta. Bayonetta es top tier en Pollo. Sí, lo he visto. Y sí, Bayo. Bayo Cloud. De nuevo, Leaf haciendo toda la chamba aquí. El héroe local todavía se puede colar. Alguien de Querétaro en top 8 del lado de Winners. Totalmente de acuerdo. Veamos qué se puede hacer en estos momentos. Nos vamos de veras a Pokémon Stadium. Espargo a tratar de jugar un juego más inteligente. Pero, Leaf, la pregunta es... Mira que la inteligencia está empezando a jugar como lo habíamos visto. O sea, sí está yendo con mucha ofensiva, pero ahora es ofensiva inteligente. No se está nada más dejando a tratar de conectar ese tilt con Peach que generara un combo. Ahora está empezando a hacer estos folks que poco a poquito empiezan a hacerle daño y a desesperar a Espargo. Que bueno, sabemos que es un jugador de altísima calidad y no es fácil meterse en su mente ni afectarle el juego. Espargo bárbaro, como podemos ver. Muy buena opción ahí por parte de Espargo. Haciendo mucha presión, forzando que Bayonetta regrese por arriba. Tratando de buscar un spike y bueno, mucha, mucha presión. Bayonetta teniendo problemas por ahora para entrar. Ok, bien, lo consigue. Espargo muy inteligente. Consigue una entrada a Espargo, muy bien. Clava el forwarder, no termina de conectar el combo. Y ahora le da la oportunidad a Leaf que ve muy bien ese rol y viene el castigo, pero falla un poquito la ejecución. Buen DI por parte de Espargo, sale del combo. Todavía está parejo. Uy, justo a tiempo. Uy, no tiene salto. Ah, no, sí tiene. ¡Uy, el spike! Aprovechando que Cloud no se agarra en el sweet spot de la orilla. Tiene que esperar a que termine la animación del off-B. Muy inteligente, Leaf. Ni siquiera fue al trade inteligente y perfectamente ejecutado. Vamos a ver, trata de confirmar los combos. Pone tierra de por medio en los momentos que se equivoca. 154%. Bayonetta es de papel, ustedes lo saben. Y de todas maneras, Leaf está manteniendo la supervivencia. El titán de Querétaro está ganando la fuerza del local y dando un juego espectacular. En estos momentos, 163 aún no muere. La bruja Umbra es inmortal. Uy, y aquí viene mucha presión por parte de Espargo. Están queriendo buscar esos kill confirms. Lo malo del matchup es que Cloud consigue kill confirms con el backer. El problema es que Bayonetta, si estás saltando, te va a ganar siempre con el off-B. El afterburner es súper o casi imposible de reaccionarlo. Entonces, hay que tener cuidado con eso en este matchup. Totalmente de acuerdo, 40% de ventaja. Esos son dos o tres hits, ahí está el primero. Todavía no está pareja la situación, pero Espargo empieza a jugar mejor. Aunque ahí gana en el juego de la paciencia, Leaf. Y vamos a ver, ¿el castigo va a ser el óptimo? Sí, sí lo es. ¿Hasta dónde se lo lleva? Sube, sube. Sube y crece. Daño, daño seguro. Bien ejecutado. Cuidado que hay limit. ¡Oye el backer! ¡Ay, maravilloso! Maravilloso. Súper limpio ese stock para Leaf. Es lo que le gusta, es lo que necesita ahorita. Poder a Espargo una presión de presión, que se acerquen a Bayonetta. O sea, forzar que vengan por mí siendo yo Bayo. Es lo que más necesita y es lo que está aprovechando exageradamente bien. Ya van dos o tres lecturas consecutivas de Leaf hacia las recuperaciones de Espargo, que logra castigar 52%, casi todo un stock de diferencia en estos momentos. Y Espargo no está cerca de llevarse a esta Bayonetta. ¡Qué gran parry! ¡Uy, cuidado! ¡Ah! Salió para el otro lado. Para el otro lado. Y justo iba a decir, ¡qué gran parry para Espargo! Necesitaba recuperar el control en neutral, pero... ¡Uy, Klein Bajazar bien castigado! Con una... O sea, aquí la cuestión fue ganar el posicionamiento del Stage. En estos momentos Espargo gana. ¡Uy! Pero el buen DI por parte de Leaf permite que regrese. Trenándose con el AirDosh. Hay veces que gastarse el AirDosh es una mala opción, pero asegurar un stock creo que es mucho mejor. La bruja que hoy... Hoy sería una Black Eagle, ¿no? Porque está jugando como Edelgard. Ajá. Va hacia adelante. Vamos a ver si aquí logra hacer la confirmación. Lo pone en situación desventajosa. ¿Cómo es el castigo? Espargo entra como guerrero y se lo lleva hasta el fondo. Fue tanto poder ese sumidero que se fue para arriba. 120 es... Ay, le dice, espérame, yo la cacho. Sí. O sea, tengo ganas de ese Blaze Beam. Se ve sabrosón. Buen parry. Excelente reacción y volteando el OV reverseado para poder castigar esa opción. No le puedes dar estas oportunidades a un jugador como Espargo. Tienes que hacer algo, tienes que terminarlo ya. Va por el grab. No hay Smash. La gente se lo pide. Yo no sé si habría pegado lo suficientemente rápido. Yo creo que era bastante... Yo creo que es lento el Smash de Bayonetta. Yo creo que no hubiera castigado. Tal vez el de arriba, ¿no? Un tilt, no sé. Uy. Vamos a ver. Cuidado. Y Espargo le está consiguiendo aquí un backer. Se podría llevar a Bayonetta con ese Rage. Y con ese porcentaje... Ese pudo haber sido Smash. ¿Lo mantiene? Todavía no. Bayonetta tiene que buscar ese backer que ya debimos. Y Bayonetta tenía esos problemas que mencionábamos antes, ¿no? O sea, no consigue matar. ¡Se murió! ¡No! ¡Sí, se alcanzó a morir! ¡Wow! ¡No, Dios mío! El día de desespero fue el correcto, pero apenas se alcanzó a ir. Sí, sí, sí. La verdad de las cosas es que es la primera vez en mi vida que veo ese Dash Attack matar. Bueno, ya tenía como casi 180. Sí, 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 pero... Pero sí, este... Y bueno, retumba aquí el venue con cantos de Leaf. La gente aquí en Querétaro quiere que se cuele al top 8 del lado de Winners. Ah, me voy a volver a ver a su público. Le está jugando para su gente. Este muchacho es un campeón. Y jugar en casa, creas que no, te da esa mucha tranquilidad mental, ¿no? Dices, sí puedo. La gente en el chat pide a Inkling. Ismael. No. Cloud. Bien. Me gusta. Me gusta. Yo me quedo con mi main. Eso es tenerlos bien puestos. No, y aparte, o sea, Inkling sí es mejor personaje en papel. Sí. Pero, claramente, Spargo se siente más cómodo, se siente con su máximo nivel de juego, con su main, con Cloud. Y además es ya también un poquito de ego, ¿no? O sea, no puede ser que él con los secundarios... Que le esté ganando el match de cuatro, ¿no? No, uno el match de cuatro, dos con su secundario. Sí, exacto. ¿No? Entonces, me parece... Y Spargo, mira, empieza a utilizar... Ya lo habíamos dicho antes en dobles. Spargo es uno de esos jugadores que se enoja, pero no se frustra. Y empieza a jugar cada vez mejor conforme avanzan los matches. Sí, se adapta muy bien. ¡Uy, Dios! Se lo pudo haber... ¡Uy, Dios! Y empieza a jugar el juego de alto riesgo en el aire, los dos jóvenes que están en estos momentos en stream dando un espectáculo maravilloso. Muy inteligente, ocupamos también ese ángulo que no había ocupado en casi todo el match. No sé cómo no pegó. Bayoneta de... Curiosamente, Bayoneta tiene unos buenos hardbox. Son muy delgados. ¡Uy, Cass! Lo atletinó, o sea, lo estaba esperando. Y justo al final del Arted Runner, ese backer para conseguir esa gran ventaja, que es lo que estaba costándole mucho trabajo al Leaf. Vamos a ver cómo se puede adaptar más paciencia. ¡Uy, bien en los Blade Beams! ¡Viene Spargo! ¡Vean, la paciencia de Spargo es impresionante! Está obligando a Leaf a cometer errores de forma significativa. Ahí está, uno más. Poco a poco, Spargo está repitiendo el juego que le vimos en contra de Peach. Ya no cayendo en las provocaciones ni en la ofensiva brutal de Leaf con Bayoneta. Y en lugar de eso, jugar un juego inteligente, frío, menos visceral, pero muchísimo más técnico. También hay que tener cuidado con ese día. ¡Uy! ¡Uy, se nos va! No, sí, Bayoneta sí regresa, pero... Tiene que tener que irnos con esos D.I. de los Dash Attacks. Si pudieras hacer D.I. hacia arriba con Cloud, te puede llevar más rápido de lo normal. ¡Uy, le quitó el Limit! Hizo algo, algo hizo Spargo. Algo quiso, un botón apretó y se lo... Y le ganó, exactamente. ¡Oh, se le acabó! No, no, lo había recién sacado, ¿no? Exacto, o sea, fue ahí el... ¡Oh, no! ¡No! Fue en el Challenge. Spargo se fue por todo. ¡No! Le da la oportunidad. Son dos Stokes, pero no es imposible. Vamos a ver si Leaf puede lograr esto. Incluso Spargo está con una cara de... ¿Cómo cometo esos errores? Sí, o sea, voy con ventaja, pero tampoco es para estar regalando Stokes, ¿no? A un jugador que ya le demostró puede ser de muchísimo peligro. Leaf con la esperanza de Querétaro en Winners todavía, pero poco a poco regresamos al número del amor. Y este es el perfecto, ya no. No duró nada. Dos Stokes para Bayonetta. Tiene que matar... O tiene que quitarle el salto, gimpearlo, hacerlo rápido. O buscar un read con el Witch Time, hacer algo. Bayonetta no se puede dar el lujo de tener a su oponente con tanto porcentaje... Digo, con tanta vida. No, se lo fue. No, Crush Slash ya no mata como antes. Con todo y de que es de papel lavado. No, y se quedó aún... Ya no alcanzó a llegar un... Un peso más en ese Air Dodge. Dos centímetros no le alcanzaron. De todas maneras, se lleva una ovación sobresaliente de su gente. Impresionante ver que su Bayonetta hizo mucho más trabajo que su Peach. No sé qué pasó ahí el match-up. Si Spargo lo conoce muy bien. Si...